Para Chava con cariño Que sepan en Puerto Rico que es la tierra del jibarito A Nueva York hoy me canto, perdonen que no les dedico A Panamá, Venezuela, a todos, todos hermanitos El grupo Nietzsche Disculpas pide pues, no es nuestra culpa Que en la costa del Pacífico hay un pueblo que lo llevamos Que en el alma se nos pegaron y con otros no comparamos Allá hay cariño, ternura, ambiente de sabrosura Los cueros van en la sangre, del pequeño hasta el grande Son niches como nosotros, de alegría siempre en el rostro A ti mi buena aventura, con amor te lo dedicamos Del Cane y al Budebar, amigo a dos pasos Ahí llegamos el Señor, luego nos tapiramos Del Cane y al Budebar, amigo a dos pasos Ahí llegamos el Señor, luego nos tapiramos Ahí tiene su amante, ahí tiene su rey Con buen melado, tiene el mame y una negrita también Del Cane y al Budebar, amigo a dos pasos Ahí llegamos el Señor, luego nos tapiramos Donde el negro solo solito se liberó Rienda sueltan sabor y al pan por león Del Cane y al Budebar, amigo a dos pasos Ahí llegamos el Señor, luego nos tapiramos Lo mismo que con tus calles, y una morena a pasar Ay que bella es Del Cane y al Budebar, amigo a dos pasos Ahí llegamos el Señor, luego nos tapiramos Nos tapiramos, nos emborrachamos Por Dios que por ti, todito lo brindamos Del Cane y al Budebar, amigo a dos pasos Ahí llegamos el Señor, luego nos tapiramos Cuando lejos de ti me encuentro, buena aventura Siento ganas de llorar, voy Del Cane y al Budebar, amigo a dos pasos Ahí llegamos el Señor, luego nos tapiramos ¡Gracias! Música 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 Mi buena aventura Buena aventura Mi buena aventura Buena aventura Ahora me voy a meter un pargo rojo Con bastante salsa Mi buena aventura Y un salto en el llanto Buena aventura Y te cuento compa Mi buena aventura Buena aventura Buena aventura Al Cane Grupo Buena aventura 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 Buena aventura